¡Oh! Liturgia de las horas Laudes Lunes de la primera semana de Adviento Primera semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Igno Una clara voz resuena Que las tinieblas repudia El sueño pesado ahuyéntase Cristo en el cielo fulgura Despierte el alma adormida Y sus torpezas sacuda Que para borrar los males Un astro nuevo relumbra De arriba llega el Cordero Que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas imploremos El perdón que nos depura Porque en su nueva venida Que aterroriza y conturba No tenga que castigarnos Mas con piedad nos acuda Al Padre eterno la gloria Loor al Hijo en la altura Y al Espíritu Paráclito Por siempre alabanza suma Amén Salmo 5 Antífona A ti te suplico Señor Por la mañana Escucharás mi voz Señor Escucha mis palabras Atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío A ti te suplico Señor Por la mañana Escucharás mi voz Por la mañana Te expongo mi causa Y me quedo aguardando Tú no eres un Dios Que ame la maldad Ni al malvado Es tu huésped Ni el arrogante Se mantiene en tu presencia Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario Al hombre sanguinario y traicionero Lo aborrece el Señor Pero yo Por tu gran piedad Entraré en tu casa Me postraré ante tu templo santo Con toda reverencia Señor Guíame con tu justicia Porque tengo enemigos Alláname tu camino Alláname tu camino En su boca no hay sinceridad Su corazón es perverso Su garganta es un sepulcro abierto Mientras halagan con la lengua Que se alegren los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégelos para que se llenen de gozo Los que aman tu nombre Porque tú Señor Bendices al justo Y como un escudo Lo rodea a tu favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A ti te suplico Señor Por la mañana Escucharás mi voz Cántico Primera de Crónicas Antífona Alabamos Dios nuestro Tu nombre glorioso Bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Tuyos son Señor La grandeza y el poder La gloria El esplendor La majestad Porque tuyo es cuanto hay En cielo y tierra Tú eres Rey Y soberano de todo De ti Viene la riqueza Y la gloria Tú eres Señor Del universo En tu mano Está el poder Y la fuerza Tú Engrandeces Y confortas A todos Por eso Dios nuestro Nosotros te damos gracias Alabando tu nombre glorioso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabamos Dios nuestro Tu nombre glorioso Salmo 28 Antífona Póstrense ante el Señor En el atrio sagrado Hijos de Dios Aclamen al Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Aclamen la gloria Del nombre del Señor Póstrense ante el Señor En el atrio sagrado La voz del Señor Sobre las aguas El Dios de la gloria Hace oír su trueno El Señor Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor Es potente La voz del Señor Es magnífica La voz del Señor Descuaja los cedros El Señor Descuaja los cedros Del Líbano Hace brincar Al Líbano Como a un novillo Al Sarión Como a una cría De búfalo La voz del Señor Lanza llamas de fuego La voz del Señor Sacude el desierto El Señor Sacude el desierto De Cadez La voz del Señor Retuerce los robles El Señor Descorteza las selvas En su templo Un grito unánime Gloria El trono del Señor Está encima De la tempestad El Señor Se sienta Como Rey eterno El Señor Da fuerza A su pueblo El Señor Bendice A su pueblo Con la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Póstrense Ante el Señor En el atrio sagrado Lectura breve Isaías capítulo 2 Vengan subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Responsorio breve Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Levanta tu mirada a Jerusalén Y contempla el poder de tu Rey Mira Tu Salvador viene a librarte De tus cadenas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Por la misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Levanta tu mirada A Jerusalén Y contempla El poder de tu Rey Mira Tu Salvador Viene a librarte De tus cadenas Preces Hermanos Oremos a Cristo El Redentor Que viene a librar Del poder de la muerte A los que se convierten A Él Y digámosle Ven Señor Jesús Que al anunciar Tu venida Señor Nuestro corazón Se sienta Libre De toda vanidad Ven Señor Jesús Que la iglesia Que tú fundaste Señor Glorifique tu nombre Por todo el mundo Ven Señor Jesús Que tu ley Señor Sea luz Para nuestros ojos Y sirva de protección A los pueblos Que confiesan tu nombre Ven Señor Jesús Tú Que por la iglesia Nos anuncias El gozo De tu venida Concédenos también El deseo De recibirte Ven Señor Jesús Con el gozo Que nos da El saber Que Cristo viene Para hacernos Hijos de Dios Digamos al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Lleguen a ti Señor Nuestras plegarias Y colma nuestros deseos De llegar a conocer Más plenamente El gran misterio De la encarnación De tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén